Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Bueno, días, noches... Digo días porque... Hoy, noches y tal, porque me hace mucha gracia en inglés cuando le dicen night, ¿no? Me voy a decir good night y dicen night, noches. Bueno, ya sabéis, ¿no? Es la sección esta de Twitter que guardo en los bookmarks o los favoritos de de Twitter, de Twitter, Twitter, cosas que me llaman la atención. Esto es del mes de agosto. Estamos... Bueno, esto, este vídeo está grabado ya a mediados de septiembre, o sea que esto no lo acabaré nunca, pero bueno, este mapa en particular me hizo gracia porque, bueno, es como una felicitación de navidad... Digo, de navidades, de vacaciones de agosto, ¿vale? Me hizo muchas gracias para decirles que a Borones yo no tengo vacaciones, pero bueno, el mapa sí que me hizo gracia porque aquí aparecen todos los dominios lingüísticos que hay en España, ¿no? Primero tenemos sería el gallego con pequeñas ramificaciones a León, a Zamora, un poquito a Asturias, luego tendríamos un poco el asturleonés, este idioma que no está reconocido de manera oficial, ¿vale? El bable que se conoce también así, creo que de manera despectiva, no estoy seguro. El euskera, si os dais cuenta, no ocupa todo el territorio del País Vasco, es decir, aquí en Vitoria pues no se habla tanto, el euskera, también llega un poco a Navarra, a esa parte noroccidental, sí, correcto, noroccidental, ¿vale? Aquí tendríamos también un poquito de aragonés, ¿vale? Es decir, el aragonés no está reconocido como idioma oficial, pero sí que tiene una cierta protección en Aragón y se enseña en algunas clases y tal, bueno, hasta ahora, ahora como tienen un gobierno con Vox pues imagino que no. El catalán y el valenciano, sabéis que es el mismo idioma, con denominación diferente, se habla en Les Illes Balears, en Cataluña, un poquito de lo que se llama la franja de Ponent, que es como, se habla un poquito pues en en las tres provincias de Aragón, en la zona que limitan con Cataluña, bueno, y también con Castellón, ¿vale? La zona de la Cunidad Valenciana, que esto sí que está marcado principalmente por la gente que vino aquí a vivir, cuando digamos, cuando empezó la conquista cristiana, fijaos que todo el interior básicamente de la Cunidad Valenciana no se habla valenciano de manera así, digamos, habitual, no es la lengua materna, ¿vale? Aquí hay un agujero que es muy gracioso, que es Elda, y otra población que ahora mismo no recuerdo, ¿vale? Fijaos que también hay un poquito de Murcia, eso es la región del Carche, que hablan un valenciano así, muy murcianizado, algo así, pero que mola mucho, me encanta, ¿vale? Fijaos que en Asturias también, digo, he dicho Asturias, madre mía, fijaos que en Extremadura, que en Extremadura hay también como, bueno, como unas pequeñas ramillas, así, como, que parece que están pintadas de color azul, ¿vale? Esto no es que hablen gallego, esto es que hablan, bueno, hablan extremeño, que el extremeño es como un idioma también no reconocido, se habla un poco en la raya, que se conoce en Extremadura, es justo la frontera con Portugal, y bueno, es una especie de mezcla entre español y portugués, y que me perdonen, se acaba de soltar alguna barbaridad, pero no sé, es un mapa que me hizo mucha gracia, fue así, entretenido, ¿vale? Entonces, yo creo que es entretenido, seguimos con los mapas lingüísticos, ese día se ve que estaba un poco así, no sé, con ganas de aprender así, las lenguas y tal, fijaos la gran diferencia que hay con Francia, ¿vale? En Francia hay más idiomas aparte del francés, lo que pasa que no ha habido una política de, bueno, de defensa y de promoción de estas lenguas minoritarias, todo lo contrario, es decir, Francia, a partir del siglo XVIII, siglo XIX, es como que fue quitándole, pues eso, esos derechos lingüísticos a mucha gente, entonces, por eso, por ejemplo, fijaos, en el país vasco francés solamente habla el 23%, el euskera, el catalán, el 40%, ya os digo que es, bueno, yo creo que ese porcentaje igual será menor, el occitano un 5%, el bretón un 20%, también es verdad, como no tiene esa protección que tiene aquí en España, que por ejemplo, pues las comunidades bilingües son lenguas cooficiales, vuelvo a, recordar que una lengua cooficial no significa que ninguna lengua está por encima de la otra, es decir, las dos son igual de oficiales, también en las escuelas se imparten asignaturas, por ejemplo, en mi caso, en valenciano y también en otras comunidades autónomas con su idioma correspondiente, sí que es verdad que aquí la zona de Asacia y Lorena, que es la que se fronteriza con Alemania y que durante algunos años fue parte de Alemania, pues aquí sí que se habla en algún dialecto alemán, pero yo creo que se está imponiendo el francés, donde más problemas puede haber desde el punto de vista para los franceses, digamos, más nacionalistas, es en Córcega, yo no le veo ningún problema, digamos que Córcega sí que es un poco la región más independentista en este sentido y el Corso, pues lo habla el 50% de la población. Esta parte de aquí del Rossellón, vuelvo a insistir, que yo esto no me lo creo, yo creo que no habla tanta gente, así que es verdad que es una parte, digamos, que sí que hay mucha gente también en Perpiñán, en Rosselló, que ahí sí que también se defiende el catalán, es un catalán que suena como a francesado, pero bueno, eso también es lógico, entonces digamos que simplemente pues os quería enseñar esto para que lo... para que comparéis un poquito, en España, España también, si volvemos, fijaos que la mayoría de la población pues no es bilingüe, en España lógicamente no es bilingüe, lo cual pues yo siempre lo he visto como una desventaja a la hora de aprender idiomas y todo esto. A ver, aquí dice las rutas aéreas más concurridas o con más frecuencia de vuelos en Europa, y dice, ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error? Bueno, aquí tenemos Londres, Dublín, lógicamente, pues sí, porque digamos que ahí siempre ha habido como una comunicación bastante fluida entre el Reino Unido e Irlanda, incluso desde la independencia de Irlanda en 1920, a Oslo, pues digamos al resto de Noruega, pues sí, las comunicaciones terrestres son bastante complicadas, entonces pues es bastante lógico. Aquí dice, Múnich-Berlín y Berlín-Hamburgo, sí, digamos que sería un poco de punta a punta Alemania, ok, Toulouse-Paris y París-Marsella, París-Niza, bueno, no, perdón, Niza-Niza, bueno, Niza y Marsella están cerca, pero bueno, también tiene su lógica, Roma-Palermo, sí, pues se van a su isla, digamos, a su isla principal, y Catania-Roma, que también están en la misma isla, en Sicilia. Aquí diría Madrid-Mallorca, vale, ok, y el error sería Madrid-Barcelona, es decir, de hecho, de hecho, el puente aéreo, que es como se le conoce un poco a esos vuelos, que no sé cuántos salen cada hora, pero salen muchísimos vuelos al día, a ver, sigue existiendo, pero se está reduciendo gracias al AVE. El AVE-Madrid-Barcelona, yo creo que 2006, 2007, no sé, estoy hablando de memoria, pero tampoco lleva tantos años, ¿eh? Es decir, desde el primer AVE que hubo en España, que fue Madrid-Sevilla, al siguiente, que fue Madrid-Barcelona, pasaron muchísimos años, ¿eh? Entonces, digamos que, claro, un avión, pues consume mucho más combustible, es mucho más contaminante, y, claro, aquí, esta persona, pues quería llamar la atención de esto, ¿vale? No sé, bueno, aquí dice que hay dos errores, no voy a entrar en los errores, porque, bueno, pero aquí sí que dice el señor Alex, esta persona, así que dice, Madrid-Barcelona, dos horas y media en red, ¿vale? Entonces, digamos que, es un poco lo que, yo creo que a la larga, se van a reducir los vuelos, y, pues, la gente, pues, que quiera estar a las 10 de la mañana en Madrid, y estar a la de Barcelona, pues, lo tiene bastante bien. Otra cosa es el precio, ¿eh? Otra cosa es el precio, que, que, entonces, digamos que, aquí sería el tema de los vuelos, me lo estoy apuntando para luego escribir un poco de qué va este, esto, ¿vale? Bueno, y el último, ¿vale? Esto me ha llamado muchísimo la atención, ¿vale? Que sería, pues, un profesor con un estudiante, ¿no? Que se está presentando en sus vacaciones de verano, y tal, bueno, digamos, está contando un poco qué es lo que ha hecho en verano, es decir, es como la vuelta al cole, ¿vale? Pues, no es tan diferente, aquí la, la está ahí la, la seño, ¿vale? Son chavales pequeñitos, pero la distribución de los pupitres, y la pizarra, pues, sigue siendo lo mismo, ¿eh? Yo tampoco soy de estos de criticar, es decir, falta el proyector, que ahora sí que tenemos proyector, tenemos ordenador y tal, pero básicamente, la fotografía no sería tan, tan distinta, ¿eh? Así que cambia un poco la forma de dar clase, la forma de comunicarte con el alumnado, pero bueno, en fin, es como que, seguimos acrapados en el tiempo, eso sí que no lo sé, bueno, pues nada, que vaya bien, un abrazo, a ver si puedo quitar esto, déjame ir.